¡Madevó! 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 Palo para brocheta, bolsa de celofán, curling y tijeras Y vamos a iniciar el armado de la paleta Aquí el bombón no importa porque lo vamos a decorar todo Por eso les decía, en este caso yo tomé un amarillo Quiere decir que de una bolsa de 30 bombones Les van a salir 30 virgencitas Yo lo corto por la mitad Y no voy a sellar porque todo esto lo voy a decorar Voy a poner uno así y otro de esta manera Lo voy a meter en el palo para brocheta Y voy a iniciar poniendo lo que es en color carne La cara de la virgencita y la cara del angelito acá abajo Recuerden que todo esto necesita un proceso de secado De una media hora por lo menos para ir poniendo cada color Pero aquí lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo Así Vamos a poner lo que sería el vestido de la virgencita Y las mangas de la camisa del angelito Otro detalle que les quiero comentar Es que ustedes pueden decidir en qué colores hacen tanto su vestido como su velo O su manto más bien Y la camisa también del angelito Eso es realmente al gusto de cada quien Ven que ahora las hacen de muchos, muchos colores Vamos a proceder ahora Se supone que aquí tendríamos que esperar a que seque un poco Pero vamos a proceder a ponerle su manto Aquí, perdón Me olvidé Primero vamos a ponerle su cabello Porque así ya no vamos a pasar a estropeándolo O cuando lo tengamos que poner no estropearemos el manto Necesitaríamos por eso que secara Pero aquí, recuerden Por cuestiones de tiempo lo vamos a hacer de una vez Ponemos el cabello de los dos Yo lo voy a poner de negro Si ustedes quieren ponerlo en café Ya es decisión de cada quien Vamos a poner aquí Con el color blanco Como un blancito en su cuello Y en la parte de abajo Y entonces vamos a poner en lo que seca un poco Para poder ponerle las manos a ella Y sus bracitos Vamos a ponerle las manitas al ángel Y vamos a empezar a decorar Con muchas flores alrededor de él Aquí está La idea es que se prolongue Hasta acá Para que se note que está tocando sus manos Porque él la está cargando La está sosteniendo Y entonces vamos a empezar a poner flores de colores salteadas Pero a modo de cubrir toda esta área de florecitas Únicamente vamos a hacer un circulito Y después le vamos a poner el centro Hasta ahí lo vamos a dejar de círculos Ahora voy a poner los centros en color amarillo Para cada una de las flores Y ahora con el verde Un verde más fuerte que el de la camisa Le voy a ir poniendo entre las flores Hojitas Así muy muy casual Más que nada para llenar esos huecos que se ven Y así tendríamos ya Lo que sería la parte de abajo De nuestra virgencita Una vez que secara O que seque Vamos a considerar Aquí me falta un poco Que ya secó Aunque realmente le falta Un tiempo todavía Pondríamos Yo recuerden que ya siempre tengo una Que ya está seca Para hacer los detalles finales Pondría yo Lo que son los bracitos Saliendo de aquí Hacia acá Encimados Y encontrados Le pondríamos Lo que son sus manitas Le pondríamos lo que son sus manitas Y con el blanco Y con el blanco Le pondríamos su pequeña Olan Alrededor Y ya por último Le pondríamos con el amarillo Un borde Todo Todo Siguiendo El manto Y puntitos En todo el manto Así nos quedaría Terminada Ah Le faltaría ponerle la oreola Al angelito Así nos quedaría terminada Vamos a poner ahora Con una seca Para que vean Como decoraríamos La carita Pues ya tenemos aquí Una virgencita Que está seca Para que podamos Pintarle la carita Aquí les decía Que ustedes deciden Los colores En este caso Yo tengo un bombón amarillo Y un bombón rosa Fíjense que aquí está La parte sellada Entonces se ve muy bonito De los dos lados Y de una bolsa Les digo que les van a salir Treinta virgencitas Entonces es algo que Es económico Y se vende muy bien Porque además queda Es dibujar solamente Sobre el bombón Entonces ponemos Las chapitas Y Y de esta manera Tendríamos Nuestra virgencita Sostenida por un ángel Cubierto con flores Pues es así como queda Nuestra virgencita Dibujada en bombón Para quienes La solicitaron bastante Espero que Les guste Creo yo Que es algo sencillo No se desesperen Recuerden que solo es Dibujar sobre el bombón Y bueno Como siempre Recordándoles Que si les gustó Este video Nos regalen un like Recuerden compartirlo Con sus amigos Con su familia En sus redes sociales Quienes no se han suscrito Háganlo por favor No tienen ningún costo Y no olviden activar la campanita Y no olviden activar la campanita Para que les llegue la notificación Cada vez que subamos un nuevo video Y vamos a enviar los saludos Como ya es costumbre Para Lisbeth Moctezuma De Papantla Y quiero aprovechar este video Para enviar un saludo Muy especial Para mi pequeña Dana Que es mi sobrina Nieta Y ahijada Además Que el día de mañana Va a hacer su confirmación Y estoy muy contenta Por eso Muchas felicidades Dana Sabes que te amamos Mi vida Y estaremos contigo Si Dios quiere Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente video